El campeonato de Supermotard y Superquad regresaba el 21 de junio a un trazado clásico de la competición, el karting de la localidad valenciana de Oliva, un circuito bastante revirado que obligaba a los pilotos a hacer rápidos cambios. Los pilotos nacionales pudieron respirar más tranquilos ya que los líderes Silvén Vidal y Estefan Blot en Supermotard y Estefan Moren en Superquad competían el fin de semana en el campeonato francés. El Superquad es una especialidad bastante nueva en España, conozcamos los detalles técnicos de estas máquinas adaptadas para competir sobre asfalto. La principal característica de estas motos es que van muy bajas con respecto a las motos de serie, debido a estas suspensiones especiales para asfalto. Tenemos aquí una barra estabilizadora que une los dos trenes delanteros de la moto para facilitarnos la entrada en curva, si no el quad se levantaría mucho del alto lateral. Aquí tenemos una de las partes más importantes de la moto, es el neumático. En este caso utilizamos un compuesto especial para la carrera. Es muy blando, ¿no?, para tener la mayor adherencia en el circuito. Ahí vemos cómo se formaba la parrilla de SM3, que encabezaba el vencedor en Fuente Álamo, Josep María Florenza. El líder de la categoría, Juan Romero, partía segundo. Otro piloto del equipo Suzuki catalán, Néstor Cardona, hizo el tercer mejor tiempo. Y Josep Piedra, el piloto de H&M, cerraba la cabeza de la parrilla de salida. Néstor Cardona, con una gran salida, empezó dominando la primera manga. El piloto de Suzuki tenía detrás a Josep Piedra, pero el de H&M pronto fue rebasado por Juan Romero. Josep María Florenza, que también rodaba a buen ritmo, también superó a Piedra y se situó tercero. A la cabeza, Cardona se iba distanciando poco a poco, gracias al intenso ritmo de pilotaje, que le valió el mejor crono de la manga. Más atrás, Florenza alcanzaba a Juan Romero y se colocaba segundo. También con Suzuki, Raúl Perales lograba avanzar a un Josep Piedra, que fue perdiendo terreno. La merecida victoria fue para Néstor Cardona, Florenza fue segundo y Romero tercero. En la segunda manga, Néstor Cardona volvió a demostrar su autoridad, situándose líder otra vez. De nuevo, Josep Piedra seguía sus pasos en las primeras vueltas, pero Juan Romero primero, y más adelante Josep María Florenza superaron al piloto de H&M. Florenza calculó mal la entrada en la tierra y en dos ocasiones perdió unos valiosos segundos, error que aprovecharon Josep Piedra y un Raúl Perales que firmó una muy buena actuación en Oliva. A la cabeza, Cardona seguía líder, marcando el mejor crono de la manga, seguido a distancia por Juan Romero, mientras que Josep María Florenza recuperó posiciones hasta ser tercero. Así acabaron una manga que tuvo de nuevo como vencedor a Néstor Cardona. Sumadas las dos mangas, Josep María Florenza quedó tercero. Juan Romero mantenía el liderato siendo segundo y el piloto de Suzuki, Néstor Cardona, fue el campeón, dando toda una elección en Oliva. Sin la presencia del actual líder de SQ1, Estefan Moren, el campeón del año pasado, Rubén Soler, se hizo con el mejor tiempo. Justo detrás partía el piloto local, Alex Bonillo, con onda. El tercero en la parrilla era el piloto de KTM, Jordi García, y cuarto se situaba Iván Torralbo, que hizo la mejor vuelta en SQ2. En la primera manga Rubén Soler salió disparado, dispuesto a no dejar escapar en Oliva ni un punto. Tras él, otro KTM, el de Jordi García, rodaba segundo, mientras que Alex Bonillo, esforzado ante su afición, iba tercero y Juan Marín cuarto. Más atrás y con una conducción espectacular, el joven Iván Torralbo era el piloto de SQ2 mejor situado. Rubén Soler seguía dominando, aunque fue Jordi García quien logró la vuelta rápida de esta manga. El mejor espectáculo de la manga fue el mano a mano que tuvieron Alex Bonillo y Juan Marín. En su lucha por el tercer puesto, los dos pilotos hicieron vibrar a la afición, sobre todo en las últimas vueltas. Al final, y por tan solo un suspiro, fue Alex Bonillo el que cruzó la línea de meta tercero. Rubén Soler fue el vencedor de la manga y Jordi García fue segundo. En la segunda manga Rubén Soler volvió a ser el más rápido y se situó segundo ya en la primera curva. De nuevo, su principal perseguidor fue Jordi García también con KTM. Más atrás, Alex Bonillo y Juan Marín volvían a disputarse la tercera posición, pero esta vez Bonillo consiguió mantener a su rival a raya. Iván Torralbo volvía a demostrar su buena racha en SQ2 y en quinta posición fue el mejor piloto de la categoría, con Óscar Jaramillo siguiéndole a distancia. Rubén Soler seguía mandando y marcó el mejor crono de la carrera, pero el espectáculo se situaba más atrás, con una bonita lucha entre Eduard Puigdeball, Nacho Cortés y Rubén González López, que tuvo que abandonar por problemas eléctricos en su cual. Con autoridad, Rubén Soler cruzó la meta vencedor, mientras que Jordi García y Alex Bonillo repitieron en segunda y tercera posición. En la suma de mangas de SQ1, el piloto local de Honda, Alex Bonillo, se alzaba con el tercer puesto. Jordi García con KTM era segundo y Rubén Soler conseguía la primera posición y se convertía en nuevo líder de la general. Es una gran satisfacción, ha costado mucho porque Juan Marín ha estado metiendo mucha caña, pero al final, pues, en casa jugamos con ventaja y bueno, pues, subimos al podio otra vez. Después de que Estefan Morino haya venido a esta carrera, lo veo aún mejor, ¿no? Estamos a 40 puntos y de cada campeonato, ya aguantando las carreras, aguantando las primeras posiciones y sobre todo intentar hacer podio en todas las carreras, yo creo que podemos ser campeones. Y en SQ2, Eduard Puigdeball, aún resentido del accidente en Fuente Álamo, era tercero. Óscar marcado mi ritmo y he podido recuperar y he acabado primero y en la segunda manga ya he salido primero manteniendo mi ritmo, mi ritmo y he conseguido acabar primero. Ha salido todo bastante bien, ha sido la clave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!